¿Qué pasa gente? Estamos en vivo y en directo. Vamos a jugar unas partidocas de fútbol. Vamos a jugar unas partidocas. 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 Acá está Vale, vale Con todo, ¿eh? Denle gas al animal Qué bárbaro ¿Cómo que se corta o se termina? Con el tiempo Vamos a darles gas al Veracruz Vamos a comer Tiburoncito lo ama Empieza la Los tancos ¿Los tancos están lo que he hecho? Se salieron Se salieron Sí, salgan Sí, sí, salgan Sí No la jueguen No la jueguen Sí, no, pero Ellos se tienen que salir No se puede No, no se puede Hostia, vieron la formación y se asustaron No, no, no No, no No, eleni se le cayó Sí, se cae eleni y el tienen que opinar No ¿Quién sabe qué pasa ahí? No, no ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Nos tenemos que salir Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video